Cambiamos de asunto, en Brasil han estallado varias manifestaciones después de que se haya hecho pública una grabación entre la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva. En la conversación telefónica se sugiere que lo nombró miembro de su gabinete para ganar tiempo ante su posible detención por corrupción. Rousseff nombró a Luis Ignacio Lula da Silva como jefe de su gabinete este miércoles con la esperanza de que su habilidad política pudiera salvar a su administración. Lula, expresidente del país latinoamericano, acaba de prestar juramento para el cargo. La presidenta Rousseff está luchando contra un intento de juicio político, una profunda recesión económica y las consecuencias de un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Alrededor de 2.000 personas se reunieron en la capital, Brasilia, para exigir la renuncia del cargo tanto de Lula como de Rousseff.